Gracias. Trabajo en una mesa para doblar. De hecho... No es una mesa plegable, en realidad. No, es para doblar la ropa. ¿Se ve bien, cierto? Sí, se ve mucho mejor que la formica. Tenemos una encimera grande y voluminosa donde debe haber espacio para poder bajar al sótano. Y esa cosa debe estar ahí. Si tenemos que dejar esto, al menos haré que sea útil si puedo. Me metí a tu taller de carpintería y encontré esta vieja madera machimbrada que sobró de otro proyecto. Incluso si no usamos los restos de mi taller, que ni siquiera pediste, pero está bien. Incluso si no usamos eso, este machimbrado es muy barato. Así que es una reparación fácil y barata. Pondré estas piezas alrededor del borde. ¿Vas a pintarlo? No, pintaré la parte inferior, pero esta parte la teñiré para que combine con el perchero. ¡Bien! 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 Te ayudaría con todo esto, pero... fuimos a los bolos hace unos días y el brazo aún me duele. Es buenísima para jugar a los bolos. ¿Quién lo dice? De acuerdo, estamos bien. Esa isla es estupenda. Sí. ¡Caliente! 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 ¡Muy caliente! Eres... No, no sé. ¿Cómo era esa canción, amor? ¡Qué sé yo! Prepara este de aquí primero. ¿Cuál es el plan? Será un perchero. No sé cuál es la historia que tienen, pero es una banca con almacenamiento debajo, con ganchos donde pueden colgar los abrigos, los sombreros o lo que sea. Irán el vestíbulo de los Robinson. Y tienen tres hijos. Todos tienen menos de diez años, así que... Oh, sí. Necesitan mucho espacio. Josh es uno de mis mejores amigos y me ayuda mucho en la carpintería. Él tiene dos hijos. Erin y yo no tenemos, así que no puedo imaginármelo. Habrá un estante aquí arriba y otro estante aquí. Y más compartimiento. Creo que lo primero debe ser hacerlos iguales. Hacer tres espacios iguales. Está conectado con el mundo paternal. ¿Qué pasaría si te digo que no marqué esto? ¿No marcaste ninguno? Vamos, viejo. ¿Para qué te pago? Aquí en el taller nos gusta construir cosas con madera reutilizada. Sacamos muchos montantes de la pared, entre el comedor y la cocina, donde abrimos la pared. De hecho, este perchero será grandioso. Y en la época que construyeron la casa, estos montantes se hicieron con las obras, que es madera mucho mejor que la actual. Los granos están súper apretados y el color es hermoso. ¿Vas a apretarlo? Así es. Lo dejaremos reposar toda la noche y regresaremos. Bien hecho, viejo. Gracias. Cuidado, lo vas a romper. Qué bonita forma te dimos. Me gusta. ¿Con quién estás hablando? Con nadie. Terminamos todas las molduras, excepto por la repisa y la entrada. Y la repisa en la sala de los niños. Tú construirás eso, ¿no? Creo que será una competencia de cualquiera mejor. En realidad, no sé cómo juzgues esta competencia, pero yo ganaré. ¿Sí? Por supuesto. Con cuidado, lo pondremos aquí. Se ve muy bien. Le imagino terminada. Es hora de ponerse creativo. Y me encanta ser creativo. Y me encanta ser creativo.